Mi viejo una vez me dijo Nunca tomes decisiones importantes después de la una de la mañana ¿Qué onda? ¿Hay buenos autos? No sé qué onda, bien, los mejores son el jefe me parece ¿Qué hacés? ¡Marda, boludo! Mirá, mirá esta trompa, mirá esta trompita No, no lo aprendí, no lo aprendí Relata la vida de tres amigos que se roban un auto de un garage donde uno de ellos trabaja, se llevan un Mercedes Benz, lo pierden y la historia trata de, en toda una noche, cómo ellos intentan recuperar el auto y se van metiendo en lugares medio turbios de Buenos Aires y personajes medio feos Richard es muy obsesivo, prolijo, ordenado, moderado, bastante siempre intenta hacer eso pero se le desborda un poco y más con la ayuda de Enzo que es el personaje de Facu Cardosi pero es eso, es muy... él trata de mantenerse siempre en control pero no lo logra demasiado en el trayecto de la película Esto es perfil bajo en la noche, como ninjas, en la cuidad... Ninjas, en la cuidad... Bueno, lo mismo ¿Tomó algo usted? No, no, nada, nada Bueno, para el momento, después, quién sabe ¿Cómo? Escuchame, esto fue lo peor que nos podía pasar y ya está, lo superamos Yo no pienso ir atrás con ese perro Piedra, papel o tijera, el que pierde, va atrás con el perro Es el de los tres amigos el más inteligente es el que le da una solución inmediata para encontrar este auto extraviado, perdido o robado pero termina metiendo en semejante quilombo más que antes Por momentos la historia se bifurca y vemos la relación de Enzo con la novia una relación bastante tortuosa y dramática, pero bueno, después vuelve otra vez a ese relato principal que es el problema del auto Todo transcurre en una noche, nosotros lo filmamos en un mes y pico todas las noches y se ven mucho las heladerías, los cines, se ven un montón de... los bares se puede identificar Palermo, se puede identificar el centro, todo tipo de barrios Vamos a recordar un poquito el auto que me dijeron Era un Mercedes, tufé, gris plateado Bueno, porque era una puta casualidad El chato esta noche encontró un auto mío de las mismas características que había desaparecido en mi garaje Igualito, ¿no chato? Igualito, jefe